Uno de los temas peor tratados en nuestro país es el de la seguridad ciudadana. Solo se aborda cuando sucede una muerte como la del sereno de Surco. Se hace alarde de emoción y aparente decisión de luchar contra la delincuencia hasta que la noticia pasa de moda. Los expertos de ONGs resaltan la necesidad de evitar cualquier medida que pueda considerarse un atentado a los derechos humanos de los delincuentes. No al uso de armas no letales por parte de policías y serenazgo. No a cumplir el código penal para eximir de responsabilidad a quienes hagan uso de su derecho a la defensa personal. Ni siquiera para los policías que terminan procesados cuando disparan contra un delincuente en fragancia. El problema es en realidad transversal. Involucra a varios sectores. No puede haber seguridad ciudadana si no hay un verdadero e innovador esfuerzo del Estado por rehabilitar al delincuente condenado. Solo es posible con nuevos métodos, como eliminar los beneficios de libertad y solo concederlos a los internos que voluntariamente opten por cumplir la pena en granjas agrícolas y participar en programas de trabajos de infraestructura, por ejemplo. El proceso penal está diseñado para permitir en cualquiera de sus complejas etapas a que el culpable evite la merecida sanción. Todo el sistema está concebido para garantizar todo tipo de garantías al delincuente. Mientras que la víctima es ignorada, mientras peor es el delincuente, más dinero tiene para pagar a los mejores abogados posibles. Y estos abogados saben hacer uso de los subterfugios de los códigos escritos precisamente por abogados especialistas en obtener la impunidad para sus clientes. La policía está desmotivada y permanentemente amenazada. Está rodeada de todos los incentivos posibles para corromperse. Sus actuaciones suelen ser exitosamente atacadas en los juzgados. Y no son pocas las ocasiones en que, por casualidad, los jueces exceden los plazos y el delincuente avesado logra volver a la calle. Sin mencionar que los delincuentes habituales, esos que afectan directamente a la población humilde, no pueden ser encarcelados por el arbitrario concepto de la cuantía. De nada sirven los aspavientos si no se toma la decisión política de atacar el delito que afecta a los ciudadanos de a pie, de manera integral y efectiva. Muchas gracias.